A las malditas Traigo esta serenata A la mujer que más quiere La mujer que me dio vida Mi madrecita querida De tanto gusto que traigo Siento un duelo en la garganta Por Dios que voy a llorar Si mi pecho no te gana Perdóname madrecita Si en algo yo te he ofendido Que me traje la tierra Si tu perdón no recibo El día en que tú te vayas Hoy yo me vaya primero Porque le pido a mi Dios Que nos junte allá en el cielo Ya con esta me despido Ya dije lo que quería Más no olvide mis palabras Mi madrecita querida Perdóname madrecita Si en algo yo te he ofendido Que me traje la tierra Si tu perdón no recibo Que el día en que tú te vayas Que el día en que tú te vayas Que hoy yo me vaya primero Lo que le pido a mi Dios Que nos junte allá en el cielo Lo que le pido a mi Dios Que nos junte allá en el cielo Happy Mother's Day Happy Mother's Day